En el capítulo anterior, nos embarcamos en la misión de ir en busca de la Xbox Series X y Series S. Decidimos hacerlo de forma presencial, o sea, de forma física, ya que nos habían cancelado una preventa previamente, la de la PlayStation 5. No queríamos sufrir ese mal trago con la Xbox, así que fuimos a la segura. Nos fuimos muy, pero muy temprano, a las 5 de la mañana, y estuvimos formados alrededor de 4 horas. Incluso nos encontramos a un colado que ya estaba grande para ir acompañado de su mamá por la preventa. Afortunadamente, no la pudo comprar. La aventura fue demasiado larga, pero tuvo un buen final. El día de hoy vamos a ir a recoger las consolas, aunque ya nos dijeron un mensaje de Liverpool con un spoiler de que nuestras preventas habían sido canceladas. Si quieres saber cómo se desarrolla esta historia, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Y ahora, y así comienza el día de hoy, son las 9.26 am. Liverpool, según Google Maps, abre a las 11. Pero vamos a llegar a las 10 como la vez pasada, ¿no? La vez pasada abrió una a las 10, y pues vamos a ver si... ¿Qué pasa? Les voy a explicar el asunto del por qué soy algo sad y pues estoy confundido, ¿no? El día de ayer yo estaba navegando ahí en un grupo que es especial de las preventas en Facebook. Estaba por ahí divagando. Y había una persona que envió un mensaje a Liverpool. Y le preguntó algo así como de... ¿Cómo está mi pedido? Y así le dio su número de pedido. Y le dijeron que desde ayer 9, 9 de noviembre, o sea, sale el 10, que desde el 9 la podía recoger. Entonces yo envié un mensaje ayer, igual a Liverpool y todo, y me dijeron que mi pedido de la Xbox One S está cancelado. El de la X no lo chequé, porque la neta me dio miedo que el algoritmo de Liverpool estuviera mal. Y que en lugar de checar status lo hubiera cancelado. Entonces, no sé cómo carajo va a pasar ahorita. Y pues ya nos vamos. Lo que me parece injusto de que si me la hayan cancelado, es porque fui la primera persona en comprar la Xbox Series S. Y que me la hayan cancelado, pues la neta me pone muy sad. Pero bueno. Bueno, ya llegó mi pedido. Hola perro. No, ya le digo cómo se baja. Dígame. Aquí en esta calle de la Michoacana, de la derecha y luego a la izquierda. ¿Te gusta una estación especial para ti? Ah, sí, está bien. Sí, ya es. ¿Qué me dices? Sí, abre por donde le marca la ruta. Bueno, cracks, acabamos de llegar a Liverpool. Aquí estamos de nuevo. Ya están las promociones del Buen Fin y todo el asunto, ¿no? Incluso ahí están unos señores que el otro día igual estaban haciendo fila con nosotros. Llegaron antes. No sabemos si Liverpool lo abran a las 11, porque apenas van a dar a las 10. Así que bueno, ahorita vamos a ver qué onda. Liverpool abre a las 11, pero no entiendo por qué ese día. Yo creo que por especial de la preventa. Ojalá y sea a las 10. Hace ratito antes de venirme ya les venía contándolos lo de la preventa, güey. F, el dexlopo anda ahí de pesimista, güey. Dejen su F en el chat. Solo quiero llegar y que digan que no tiene nada que ver, güey, la física con lo online y que no se pueda checar el status ni nada. Algo que me tranquiliza es que ahorita estoy viendo los posts y dicen que la gente que anda, pues ahí en otras plazas, está viendo disponible la Series S. Entonces, y es la que nos cancelaron. Entonces, el pedo va a ser que Liverpool nos haga el reembolso en efectivo como lo pagamos. Porque la vez pasada, que hicimos un streaming el día de ayer, ayer hicimos un streaming de Xbox. Nos dijo un suscriptor que cuando hacen reembolsos y devoluciones, lo hacen en monedero electrónico. Entonces, si nos lo hacen en monedero electrónico, a fuerzas tendrá que ser otro Liverpool. Y bueno, ya estamos aquí en... Llegando, fuimos a comer y así, a desayunar. Y ya hay cola, no creo que sean todos de pre-ventas. O que quieran comprar la consola, sino pues, no más gente informada. Ahorita vamos a ver qué onda y voy a seguir grabando. Ya están abriendo Liverpool. Pues ahorita vamos a entrar en orden y todo el pedo. Échate de corre. Pues no digas mamadas, ¿no? Ya están abriendo y ya tenemos el ticket. Y aquí llegó el momento de entrar a Liverpool. Faltaban tan solo unos segundos para poder entrar a la plaza. Ya tuvimos la experiencia de que se metían por otras puertas y así. Así que nos metimos a la puerta más próxima al encuentro. Y aún así fuimos los segundos. La neta, pues sí, no sé por dónde se mete la gente. Pero bueno, para la gente que tenga dudas de si habían consolas en exhibición para comprar ahí mismo en la tienda, sí, sí habían. Pero solo Xbox Series S. De las Series X sí se acabaron en su totalidad. Y es por lo que les había mencionado antes. De que de las Series S habían 20. Y de las Series X solo habían 10 en esta plaza. Ya estamos dentro de la plaza. ¿Es aquí mismo? Sí, sí. Está allá. Vamos a ver si somos los primeros en entrar. Yo creo que ya va a haber gente. Casi puedo saborear la gloria. Y como esperábamos, ya había llegado gente anteriormente. La verdad es que nos lo esperábamos. Entran de todos lados que ni sabes por dónde. Aparte de estos dos chicos que igual venían por una consola cada uno, ya había gente ahí en el mostrador recibiendo su consola. Cuando el chico nos pregunta que si venimos por preventa o venimos a comprar la consola, nos dijo que quedaban todavía Series S. No nos dijo cuántas, pero las que sí, definitivamente estaban agotadas, eran las Series X. Sí, la preventa. ¿Se puede ver el Boteque de Mía? Buenos días. Desde la Series X ya no tengo productos. ¿Cuál? Desde la Series X ya no tengo productos. De la Series X ya no tengo productos. Dejo el chat. Para Nintendo. Ah, sí. ¿Para Nintendo? Creo que de la S es el año. ¿Ya te has visto el precio? Entonces de la S, aunque... De la S, aunque... Aunque se la hayan cancelado, pues se puede volver a recomprar, yo creo. Sí. ¿Qué queremos saber? Están en $7,000, güey. Por eso, güey, $7,000. Es muy caro, güey. Y eso que tienen descuento de buen fin, güey. Si fuera la PRO, güey, todavía te la pases. Pero no. Muy caro. Sí, sí, ya de mi tisera. Si quieres pasar para que los entreguemos, ahorita no te la veste. Gracias. Adelante. ¿Te gusta estarlo a este lado? Gracias. No, pero él tiene su ticket. No, ya. ¡Cállese a la verga, puto! Eso es tuyo. No, 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 eso sí quiere. Este es el mío. Trae su foto de su vino. Este es el mío. Este es el mío. Este es el mío. Y tengo mi cuenta de tu banco. Yo quiero. Así es, con este. Con este, por favor. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, ya sería entregada tercera fase antes de mi querida Hice Diciembre. Y ahorita como tal ya se ha agotado la prevención. Sí, gracias. Vamos a seguirla con lo mismo. Oh my god amigos, la conseguí. Al parecer fue un fail lo de que el Xpector checó y nos habían cancelado la preventa. Porque la tengo en mis manos y pues allá está el Xpector. Está esperando que entreguen las series X. Vamos a ver qué pedo. Pues ahorita que nos deje su reflexión del día del Xpector, ¿no? De que no andan creyendo cosas que no. Ahí viene el perro, ahí viene el perro. Viene bien feliz. Con la consola, güey. No, no, ya también estoy bien feliz. Estoy bien happy. Ahí está, ahí está, mire. Tú vayas, cabrón. Ay, cabrón. Te veo como una estúpida noche. Justamente les estaba hablando de eso. De que ahorita nos vas a dar tu reflexión. De no andar creyendo cosas que no. Hoy aprendieron amigos que no deben de seguir lo que la demás gente hace. No, es que a mí me dijeron. Usted vaya, cabrón. ¿Cuál me dijeron? No, pero es que a mí me dijeron, güey. Ya la cancelaron. Y es que miren el vato. Todavía el vato en la mañana. Me estaba diciendo. No, pues ya que nos reembolse nos vamos a conseguirla. Yo andaba haciendo esas teorías locas. Bueno, mens. Como vieron en el video. Pues se logró. Ahí está. Series X y Series S. Ahí están perroncísimas. Nada más que no nos vamos a arriesgar a pedir el Uber allá afuera. Lo vamos a pedir desde aquí, desde la plaza. Y ya que salga aquí a la esquina. Ahí atrás de las esas blancas. Ya vamos ahí a pasar. Y ya para que nos subamos ahí directo y nos vayamos. Ahorita vamos a esperar aquí. Aquí vienen mis dedos marcados y todo. No, hombre. Y bueno, mens. Como vieron, se logró el objetivo. Fue un viaje largo. Pero valió la pena, la verdad. Nos costó bastante el hecho de conseguir las consolas. Nos tuvimos que levantar temprano. No tan temprano, ¿no? Como a las 8 o tal. Para estar ahí como 9 y media. Y comimos ahí todo. Y pues fue un viaje bastante largo. Las consolas se ven hermosísimas. Ya tenemos aquí las cajas en casa. Y llegamos completamente seguros para los que les da curiosidad eso. Eh, pues bueno. Recuerden que yo soy Xpector. Y que yo soy el dios de esta basura. Eh, no me patrocinó Xbox ni nada por estos videos. Yo las compré por mi propia cuenta. Y pues gracias a eso mismo voy a dar mi opinión totalmente imparcial. Como saben, algunos otros youtubers les han pagado. Y les han patrocinado la consola. Para que estén haciendo reviews, unboxing y todo eso. Y si tienen fallas, dicen que se les cayeron. Así que bueno. Recuerden, yo soy Xpector. Y que el dios de esta basura. Si esta consola presenta algún fallo de mi mano y así. Pues lo sabrán aquí de primera mano. Así que recuerden, yo soy Xpector. Y que el dios de esta basura. Nos vemos en un próximo video con los unboxing. Adiós. Es que ya lo olvidaron. Deja a Jesús en las uñas y lo llenaron de clavos.